Estoy dando todos mis esfuerzos para nada, porque estoy malogrando el mercado y estoy vendiendo un queque, la porción a 50 centavos o a un sol. Entonces, ¿cómo voy a ganar plata yo ahí? No hay forma. Y es como decir esto, yo un queque como estos, que yo invierto 8.80, si yo lo vendo ahorita, yo podría ganar más incluso vendiéndole en porciones que vendiéndole entero. Porque la gente sí que me pagaría por un buen queque de estos 2 soles, 2 soles 50 la porción. Porque es de casa, porque es artesano, porque es un queque higiénico, porque los productos son de buena calidad y porque siempre hay una buena estandarización de mis productos y nunca le doy gato por liebre. Si le ofreces vainilla, vaina de vainilla, vaina de vainilla. Crema de leche, crema de leche. Nutella, Nutella. Yanduya, yanduya. Mantequilla y le das aceite. Yemas y le das licetina de soya. Leche y le das agua. Entonces, es muy importante que la calidad de los ingredientes no se bajen para nada. Yo creo que donde nosotros debemos bajarla, nuestro costo, ¿saben cuál es? Yo hace tiempo recuerdo bastante una empresa, hace años, que estaba a punto de cerrar y no la cerró porque a tiempo se asesoró. Y es que pasa, que ella tenía un problema con los proveedores. Por lo general mucha gente compra productos muy caros cuando no es el precio real. Yo siempre he dicho, visita ferias y busca nuevos proveedores. Porque en las ferias, tú conoces proveedores directos. Tú vete a una feria de estas biorgánicas que hacen acá en Lima, por ejemplo, y vas a encontrar al mismo agricultor, al mismo señor que produce. Y a él tú puedes pasarle tu tarjeta y el mismo va a estar muy gustoso de atenderte. Y tú sabes cuántos puntos te vas a ahorrar comprándole a él que comprando directamente. Mira esa cadenaza y la vuelta que se va a dar. Lo mismo pasa con los supermercados. Uno va al supermercado y sale bien picudo, compre en el supermercado. Pero ¿cuánto te están cobrando de más cuando tú puedes ir aquí a un mercado productores? Pues ahora la parada no porque está lleno de gente. A un mayorista donde puedes comprar harina por mayor, polvo por mayor y ahorrarías desde un 10% hasta un 35% que podrías bajar el costo de tus productos en lugar de bajar la calidad de tu materia prima. Dicho esto, termino la cláusula de la garganta de tanto hablar, pero el video se queda grabado. Hay una noticia buena y una noticia mala. La noticia mala es que el video primero se cortó y se ha borrado. No sé qué vamos a hacer ahorita para tratar de recuperarlo, porque eso no depende de mí, son las redes sociales. Pero si no lo logro agarrar el primer video, el segundo sí está. Les voy a copiar el primer video que hice hace unas semanas que es el mismo. Tiene más ti, menos ti, pero es el mismo video para compensar. Sí, porque no sé qué pasó y se borró y entonces en vivo hay muchos estos problemas. Y si lo puedo recuperar con todo el gusto y con todo el amor del mundo, lo van a ver en el grupo. ¿Ya? Mañana creo el grupo de queques y por ahí ustedes me pueden preguntar como siempre lo que quieran. Y en el grupo permaneceré solo 15 días y después migraré a otros grupos. Entonces en el grupo pregunten todo lo que tenga que ver con los queques y ahí les pasaré los videos, un videíto y les pasaré también las fotitos. ¿Listo? Muchas gracias, Dios los bendiga y bueno, sigan practicando y espero veros esta semana. ¿Preguntas? ¿Ah, había preguntas? Ah, las preguntas para que se ganen al queque de piña, ¿verdad? Ya, al queque de piña. El queque de piña. Bueno, sí, sí, a mí me duele más que usted porque la verdad que cuando se borra un video pasó, el otro día pasó con rellenos. ¿Y sabe por qué más me duele a mí? Porque el problema me lo cargo yo porque todos los alumnos te bombardean con preguntas que están en el video. Entonces con eso yo me libero un montón. Entonces ahorita cuando se borró esto, pero olvídense. Yo espero recuperarlo, así que no se preocupen. Si no, les copio el otro video y van a tener el mismo paso, incluso pueden haber hasta más tips. Vamos con el sorteo. El queque de piña. Porque se apagó el equipo, se salió de la conexión y se fue en blanco. Y fue difícil poderle compartir, que es lo que siempre hacemos. Cuando termine el video, nosotros podemos compartir y se comparte solito. Creo que voy a hacer ahorita. Vamos a hacer que lo podamos recuperar. Vamos con fe, vamos con fe. Bueno, ¿sí está? ¿El primero? ¿En serio? No, dime, ¿puede? Sí. Sí está, dice. Sí está. Very good. Era una broma. Parece que sí está. Ya, listo. Vamos con el queque de piña. A ver, la pregunta. Le doy una estrella. Olvídense. A ver. ¿Por qué es importante batir los productos o utilizar los productos a temperatura ambiente? ¿Qué ganamos? Explíquemelo bien. Escríbalo. ¿Qué ventajas y qué desventajas tenemos cuando no hacemos lo correcto? Vamos. Pregunta. Agüito ahora. Gracias por el poquito de la plaza. Nunca llegó. Sí, sí, sí está bien, Raquel. No está lo feliz que soy. Mira mi cara. Porque si no olvides. Ya me pasó con rellenos y fue una experiencia muy frustrante para mí. Ya, gracias, gracias. Soy feliz. Sí está el video. Ya. No se haga la pregunta. A ver. Vamos a responder. ¿Quieren ganarse el queque de piña o no? A ver. Voy a esperar. Voy a esperar. ¿Quieres? Pendiente, pendiente, pendiente. Uf. Miren cómo el de plata no ha levantado la cabezota. ¿Puedes ponchear el de plata? No, no. No, no. Miren el de plata no ha levantado como si fuese un barco. Sí, ponchelo para que vean. Primero, poncho. Porque quiero que vean eso. Quiero que vean. La verdad que yo soy bien obstinado cuando hago alguna clase porque me gusta que vean todos los detalles. No quiero que se pierdan nada. Nada, nada. Porque de esto depende que a ustedes les salga bien. Yo hoy escuchaba, hace ratito, en la mañana siempre me levanto y yo miro lives que dan, que hacen pasteleros que yo admiro mucho. Y uno de los pasteleros que yo admiro así un montón y he tenido el gusto de darle un abrazo y al menos que me haya molado de conversar unos minutos en España es Oriol Balaguer. Oriol Balaguer para mí es el pastelero más completo del planeta, para mí. O sea, hay muchos muy buenos que yo admiro como Paco Torreblanca, como Freddy Bilbao, como Jean Duce, como Olivier Fernández. Hay muchos, pero Oriol Balaguer es el más completo de todos porque él no solamente es pastelero, panadero, chocolatero, sino que también estuvo como ocho años en hoteles de cocina. Trabajó mucho en el Bully y sabe mucho de pastelería y restaurante. Y hoy día hablaba algo acerca de por qué la gente esconde recetas. Y algo que me quedó marcado en esa charla y decía que si la gente hace muchos años no hubiera tenido esos celos tan tontos de esconder procesos, procedimientos, la pastelería hubiera evolucionado pero tanto, pero por esos celos tan mezquinos es que la pastelería se estancó mucho. Porque creo que la gente no da recetas por temor. ¿Y saben cuál es el temor de esta gente? El temor de que no sabe crear. Cuando uno tiene la habilidad, el don de poder crear cualquier tipo de recetas, las puede dar en todo momento porque uno, ¿qué más le va? Si cada segundo uno puede crear una receta. Si tú me das un papel, yo acabo de crearles esta receta de Barclays y tener nada. Y lo sé por el balance que puedo y por lógica lo puedo deducir. Y puedo crear cualquier receta que me proponga. Y me da a mí igual el tema. O sea, puedo darte toda la receta que pueda. Entonces, la pastelería es un don de compartir. Cuando ustedes den, van a ver que se abren muchos más caminos para poder aprender. Yo creo que esto es como un disco duro, le decía el otro día. Es como una PC que siento que cuando ya la PC se llena, se llena. En mi cabeza ya no entra más y me estreso. Y tienes que liberar, 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 dando, dando, dando información para que entre más conocimiento, para que tú puedas crecer. Y esto es muy importante. Entonces, esto que está en el horno para mí es muy importante. ¿Saben por qué? Porque gracias al bicarbonato, que es un alcalino, y gracias al limón o al vinagre, que es un ácido, esa activación que genera es alucinante. Tú hazlo en cualquier queque y vas a ver cómo, con un gramo de bicarbonato y un poquito de vinagre o limón, cómo se activan estas burbujas de aire y hace que tu queque salga alto. Mira acá, mira acá. Era un poquito de masa. Entra, entra, no importa quién se corre. Entra, entra. Era un poquito de masa. Y eso que no ha reposado, porque si reposaba salía más grande. Y se levantó como un barco, gracias a este proceso. Mira, qué rico y todo para mí hoy día. Mira, ahí está. Métete más, métete más, métete más. Entra, entra, entra. Como un barco. Entonces se ha quedado muy bonito. Ha quedado muy chévere y me da bastante gusto que ahora lo van a aplicar y que a ustedes les va a salir. Mi mayor sonrisa o alegría siempre va a ser que les salga bien todo, que les salga mejor, que la inversión sea recuperada, que esta inversión la recuperen ya y que cuando ustedes paguen una clase no duela pagar una clase. Hay mucha gente que les duele pagar una clase. Y yo entiendo mucho la parte económica, pero también hay que diferenciar, modestia aparte, una clase a una clase. Tengo que ver con quién tomó la clase y si realmente esa plata la voy a recuperar. Eso es lo importante. Eso es lo importante. Yo creo que a partir de esta clase vamos a entender mejor y algo básico. Respetémonos nosotros mismos. Saquemos un buen costo para vender a un precio que nos haga feliz. Porque yo no voy a vender a un precio que realmente regalar mi trabajo. Si yo regalo mi trabajo a precio muy barato, yo no me valoro a mí mismo. Entonces vamos con la pregunta. Vamos con la pregunta. O sea, dice, se ve el video anterior, profe, profe, yo estuve hacia allá. La respuesta dice Marilyn, a ver, Pablo, si no, no. Cuando están a temperatura ambiente no hay mucha fricción. Van muy bien, pero faltaba complementar. ¿Pero por qué? Claro, no hay mucha fricción. ¿Y cuál es la ventaja? ¿Qué gano? Le he repetido 250.000 veces. Siguiente. Y se integran mejor, si es cierto, pero falta lo más... No. Giovanna, casi Marilyn. Una que da una buena emulsión, quiso decir bien, y airea bien todos los ingredientes. Emulsión es cuando van los huevos, ¿ah? Minnelli, tiene que estar a temperatura ambiente para que salga bien, si no se podrían integrar todos los ingredientes adecuadamente y la cocción... No. Angie, porque si se va... Bien. Porque así se va a poder producir más burbujas de aire para que se pueda levantar más en el horno y este salga más esponjoso y alveolado. Un fuerte aplauso, por favor, chica, para Angie. ¡Bravo! Mira, acá está tu queque de piña. Puedes venir a recogerlo cuando quieras, Angie. Angie, Angie, Rodríguez, Picho. ¿De qué parte Angie? Bueno, Luciana, ¿es de ser para que el queque gane burbujas? Sí, pues, Lucianita. Ya, Luciana, te doy el marmoleado. Mira, Luciana, aquí está para ti, pero que también era correcto. Un aplauso para Luciana. ¡Luciana! Luciana, por Dios, dice... Luciana, X, D, X. Y bueno, ya no hay más queques. Luciana, ¿qué? X, D, X. Para que mulchone mejor, para que los procesos físicos y químicos del queque no se afecten bien. Es importante que tengas temperatura porque si no, a todos no van a tener... Para que haya tanta fricción, la señora Lapa está viendo el video. Ventajas, ganamos volumen y se integran bien. Y las ventajas, de lo contrario, es que no ganan apariencias. Y les doy muy bien César Laguna, pero se da para la otra. Integrar bien los ingredientes, coger fricción. Es necesario... ¿De dónde son? Ah, ¿de dónde son? Son de Lima, ¿no? Para que recorra... Che, miren, la respuesta está arriba. Ludiana y Sontaludiana. Bueno, ya no lo vi. Bueno, gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias a todos. Ludiana X de X. Bye, bye. Sí, se ganó el marmoleado Ludiana de X. Se ganó. Ya. ¿De dónde es ya? Pues si no, no lo van a ver porque no es de Lima. Gracias, nos vemos. Bendiciones, cuídense mucho. Y el queque de orio salió gigante. ¿Ya lo vieron cómo está? Lo voy a poner acá. De acá se lo desmoldo y les mando la foto, ¿ya? Y bueno, ya te di los nombres. Vale, ya ahí lo recoge. ¿Qué van a mandar de ley? Bueno, aquí está. Ahora, no lo puedo desmoldar en caliente, pero de hecho que... Ah, faltaba cortarlo, faltaba cortarlo. Cerruchito, cerruchito, cerruchito. Ay, escucha que... Este... Me estoy enredada con esto así, ¿eh? Mañana los esperen postres básicos, ¿eh? A ver acá. Piles aquí con la cortada. Ah, no, pero se lo va a cortar. No puedo cortar, no se lo va a llevar. Pero este está caliente. Vamos a cortar este. Dame este, un plato largo. Mira, voy a arriesgarme cortando este, ¿eh? Porque este está caliente, ¿eh? Porque... Eh... A ver cómo está la trufa de Avellana. A ver. No, este va al revés, porque acuérdate que... Que acá va el... El negro para... El... A ver. Chaqui. Creo que Alejandra... Ha campeonado en la engrasada. Por Dios, miren. Qué rico, mira. Miren, finito. No, ahí está bien. No, está bien. Queda ahí. Y voy a cortarlo a la mitad. ¿Qué le parece? A la mitad, ¿ya? A ver. No, es que... Sí me queda calmeo. Oh, su madre mire. Esto se ve una cosa espectacular. Es un espectáculo en boca. Mira la textura que tiene. Oh. Ahí está. Cómo huele. La crema de Avellana con el Oreo. ¿Eh? Es un crocantito. Más. Oh. Dejero, ya no. No, está bien. Bye, bye. Bye, bye.